Hola, ¿cómo están? Acabo de abrir este canal en YouTube y es para leerle que viene a ser por sus ojos y entonces cerrarla y así poder hacer que ustedes se puedan dormir Bueno, mi nombre es Carlitos y espero que te vayas en mi voz pues acabo de abrir el canal y espero que te haya bueno para empezar a ver me gustaban muy los ojos y pues quería ver si te ha relajado mi voz y poder quedarte en tu cabeza bueno te voy a poner un audio a ver si te relajado y puede ser que puedes descansar conmigo por si no puedes descansar conmigo por si no puedes descansar conmigo espere conmigo y puedes descansar conmigo y pronto que puedes subir más videos y si te ha gustado este video adiós entonces puedes ir con el proyecto para que tú descanses más más y así bueno vamos a poner de fondo a ver si te relajado si te des molesto no puedes orme o no puedes dormir o no puedes dormir o no puedes dormir o no puedes dormir que mejor entonces no voy a decir el video Si te gusta, dale un like, si te gusta, dale un like, si te gusta, dale un comentario, suscríbete y dale un like, si te gusta, si no te gusta, también es tu comentario. De esta semana, espero que no te gusten, si no te gustan muchas veces, bye! ¡Suscríbete!